Él es mi hijo, mire. Jesús Ignacio. Jesús Ignacio, por lo tanto, ¿sabes? Lo queremos vivimos, queremos que salga bien. ¿Cómo es posible que estas personas no nos quieran apoyar, oiga? Pues que nos den respuesta de la ubicación. De la última vez que estuvo, pues, el viaje que hizo. ¿Qué es lo que nos dio? responsables, que no había nada aquí, que no había ni un jefe, no hay nada, todo está en México, no sé en qué tal. Pega esto por ahí. ¿Dónde hay gente? Pega esto. Sí, sí, sí. Por favor. No vamos a apoyar en eso, cabrón. No vamos a apoyar en eso, cabrón. Les suplicamos, les estamos suplicando que nos den la información. ¿Qué les cuesta decir nomás? La última persona que subió es este y ese es el último viaje.